Hola, muy buenas tardes, qué alegría iniciar una nueva semana en compañía de todos ustedes, nuestros queridos televidentes de Televis. La invitación es entonces para que abramos la mente, abramos nuestro corazón y así podamos captar toda esa información tan importante y tan valiosa que nos van a entregar todos los invitados que van a venir esta semana a nuestro programa. El Padre Juan Diego el día de hoy no nos va a poder acompañar porque se encuentra haciendo unas vueltas laborales, pero ya mañana vuelve a retomar con nosotros. Nuestro tema de hoy, cómo cerrar ciclos después de una ruptura amorosa. Recuerden que hoy es lunes de consultorio y ustedes están cordialmente invitados para que desde ya nos empiecen a escribir. Tenemos tres opciones, así que muy atentos. Estamos por YouTube, también estamos por Facebook. En cualquiera de estas dos redes sociales ustedes nos encuentran como Televis o también nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560 y yo voy a estar acá súper pendiente de todos ustedes para irlos leyendo. Entonces cuéntenos, ¿para usted es fácil cerrar un ciclo amoroso o no lo es? Cuéntenos entonces qué piensa que aquí los vamos a estar leyendo. WhatsApp 305-316-6560. Así pues, damos comienzo. Bienvenidos a ¿Qué pasa en casa? María Elena. Hola. Tú no sabes lo que me encanta conocerte. Muchas gracias, Viviana. Bien, pues ahí te sientas por acá. Claro que sí. Porque yo te sigo en tus redes sociales y me cuentan siempre tus mensajes. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer acompañarte en el programa. Gracias a ti, María. Bueno, María, nuestro tema de hoy, ¿cómo cerrar ciclos después de una ruptura amorosa? ¿Por qué para ciertas personas es tan difícil después de una ruptura amorosa cerrar ese ciclo? Bueno, es muy importante aclarar que... Porque a veces dejan como pendienticos y es como una excusa para seguir como pendiente de esa persona. Así es. No es tan bueno, ¿cierto? Así es, Viviana. Es muy importante aclarar hoy para todos los televidentes que lo que vamos a discutir el día de hoy aplica no solo para las rupturas amorosas sino para cualquier aspecto de nuestra vida. Porque nuestra vida se compone de ciclos, Viviana. Todo está sometido y sujeto a cambios. Cuando cambiamos de edad, cuando cambiamos de trabajo, cuando terminamos una relación no solo de pareja sino tal vez con un amigo. Laboral. Laboral. Alguien que fue muy importante en nuestra vida y se va y sentimos como que hay algo que quedó faltando por decir. Hay algo que quedó faltando para cerrar. Así que lo que vamos a hablar hoy, aunque haremos énfasis en las rupturas de pareja porque finalmente es algo de lo que más llega a consulta, lo que más traumas genera en nuestra vida, lo que más traumatismo crea en nuestra realidad, aunque vamos a estar hablando de eso, aplica para cualquier cosa. Claro que sí. Entonces es importante cerrar ese ciclo por salud mental. Sin duda. Por paz interior, para que todo fluya, ¿verdad? Si no cerramos un ciclo lo que va a ocurrir es lo siguiente, Viviana, que cuando abramos un nuevo capítulo probablemente lo que quedó sin resolver de una relación o de un asunto pasado vuelva a repetirse. Si no cerramos un ciclo probablemente en nuestro futuro vayamos a estarnos privando de la posibilidad de vivir nuevas experiencias. Porque al no cerrar un ciclo lo que estamos haciendo es invitando a nuestra mente a vivir todo el tiempo en el pasado. Cuando estamos añorando lo que pasó, cuando creemos que todo pasado fue mejor, estamos cegándonos a la posibilidad de vislumbrar un futuro más positivo, algo maravilloso. Creemos que nunca nadie va a llegar a reemplazar ese lugar, que no vamos a volver a tener lo que tuvimos. Que todo el futuro es un panorama muy oscuro, es un panorama negativo y nos blindamos emocionalmente a abrirnos a vivir nuevas experiencias. Así que ahí radica la importancia. Muy bien, María. Entonces le recordamos a todos nuestros televidentes que hoy estamos a través de nuestras redes sociales y es muy importante que ustedes desde ya nos empiecen a escribir para que María Elena nos empiece a contestar todas esas consultas que ustedes tienen. Estamos en YouTube y en Facebook, en ambas redes sociales nos encuentran como Televid o también si prefieren nos puede escribir a nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560 y qué tal si comenzamos entonces a saludar a nuestros televidentes o a leer la primera pregunta que nos llega a esta hora. Nos vamos para Facebook, me dicen Sandra Ramírez, es normal después de una ruptura tratar de encontrarse ese otro alguien en el nuevo amor Gracias, Sandra. Es una excelente pregunta, Sandra. Muchas gracias por hacerla. Definitivamente es lo más común. Cuando decíamos que vibramos en el pasado significa que todo el tiempo estamos reviviendo la situación que vivimos. Es decir, todo el tiempo estamos intentando abrirnos a una nueva realidad, llega una nueva persona a nuestra vida y lo que hacemos es idealizar a quien estuvo con nosotros. No nos recordamos, no acordamos sino aquello que fue positivo, solamente recordamos aquellos momentos que fueron maravillosos, solamente idealizamos lo bueno que pasó, pero no recordamos que también hubo situaciones complejas, que la otra persona también tenía oportunidades de mejora y cuando llega alguien nuevo lo estamos comparando. Inconscientemente decimos, pero es que no me daba los detalles, no me da los detalles que el otro me daba. Incluso nuestra familia hace parte de ese proceso. Claro. A veces nosotros estamos tratando de cerrar un ciclo de pasado, invitamos a la nueva persona a que la conozca nuestro grupo familiar y nuestra familia amorosamente pero inconscientemente también nos dice, pero es que sabes qué, fulanito de tal, era como más especial, pero este está como muy serio y el otro era un poquito más abierto. Estamos a comparar. Todo el tiempo lo hacemos nosotros o también nuestro símbolo cercano empieza a tratar. Así es. O sea que lo más recomendable es, digamos, nosotros como familia no hacerlo. Definitivamente no. Es muy importante cuando nosotros estamos atravesando una ruptura, Viviana, decirle a nuestra familia que estamos cerrando un ciclo. Decirles que amorosamente, con mucho cariño y mucho respeto, les pedimos que nos acompañen en este proceso, evitando hablar en la medida de lo posible de esa persona que ya no hace parte de nuestra realidad. Y nosotros, así como nos abrimos a que otra persona llegue, por supuesto, después de haber hecho un proceso de cierre de duelo sano, no soy partidaria y yo creo que ningún terapeuta lo es de decir que un clavo saca otro clavo. Siempre es muy importante permitir que pase un tiempo prudente, realizar la elaboración del duelo. Y cuando ya estamos abiertos a crear una nueva realidad y alguien nuevo llega, pedirle a nuestra familia amorosamente que lo acojan desde una posición totalmente neutra y abierta. Y nosotros también permitirnos sorprender, dejarnos llevar por lo nuevo, no estar todo el tiempo en comparación. Porque ahí lo que hacemos es revivir el pasado. Muy bien, María, recordémosle a nuestros televidentes que estamos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Escríbanos, aprovechen a consultarle a la doctora María Elena Badillo. Estamos en Facebook como Televid y así mismo en nuestro canal de YouTube. Mira María, todas las personas que hasta ahora están conectadas. Tenemos a Natalia González, ya no estoy con mi expareja, ni él ni yo queremos estar juntos, pero él me sigue ayudando económicamente. Eso me impide iniciar y avanzar. Pablo Yepes, reportando sintonía desde Canadá. Un abrazo para ti, Yepes. Pablo, qué rico que nos escribas. Paula Ruiz, qué tiempo se debe de esperar para darse otra oportunidad en el amor. Nidia Mesa, buenas tardes. Qué buen programa, Dios los bendiga. Cristina Mejía también nos saluda. María, ¿qué podemos responderle a esta televidente que nos decía que depende económicamente de la pareja? Pasa mucho. Sí, es muy interesante. Cuando estamos realizando una ruptura, en pocos casos vemos parejas con tanto nivel de madurez emocional como para decir seguimos siendo amigos, seguimos en contacto, seguimos teniendo vínculos y lo manejamos bien. Ninguno de los dos está mal. Si es tu caso, si realmente ya no es conveniente decir que nunca se puede ser amigo del ex. Hay casos donde definitivamente los ex, sobre todo cuando hay hijos en común, dejan de ser pareja pero se convierten en buenos socios, se convierten en buenos amigos, en un gran propósito que es la crianza de un hijo. Cada caso es particular, lo más importante aquí es si tú ya cerraste realmente el capítulo, si que esta persona te esté apoyando económicamente, no repercute en que tú te abras a vivir una nueva relación, si ya tú no ves a tu ex con dolor, con nostalgia, si sientes que realmente continúa tu vida, digamos que podría revisarse. No obstante, recordemos que depender económicamente de cualquier persona, de un ex, de un amigo, de nuestros padres cuando ya alcanzamos la edad adulta, siempre nos va a limitar. Puede que tal vez no te esté limitando en este momento para rehacer tu vida y para iniciar una nueva relación de pareja, pero probablemente el estar dependiendo de otra persona, si te estás privando de la libertad de sentir que estás alcanzando tus objetivos, desempeñándote, liberando todo tu potencial, así que la invitación tal vez sería, si no te afecta a nivel de pareja, revisar que de pronto depender económicamente de alguien no te esté limitando a ti en tu crecimiento y en tu desarrollo personal y profesional. Ok, María, te cuento que tenemos muchísima participación el día de hoy. Vamos a leer los mensajes. López Aurora, buenas tardes desde Ciudad de México. Un abrazo para ti, Luis Alberto Sierra, que se cayó, ay, se nos cayó por aquí una cosita, pero tranquilos, todo anda bien, ¿cierto, Checho? A ver si me traducen esto. Miriam, me están pasando muy ligero los mensajitos. Alba Loaiza, me separé hace 19 años y creí haber cerrado este ciclo, pero hace unos tres años apareció, me movieron el, a ver, yo creo que está más arribita, apareció, bajémosle un poquito para que yo pueda volver a leer. Tres años apareció y volví a recordar todo y le hablo, pero no pierdo oportunidad para reprocharle todo lo que hago. Gracias, bendiciones, María, ¿qué le decimos a ella? No, 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 en este caso definitivamente la recomendación para ti es contacto cero, parece que no estás abierta todavía a iniciar una nueva etapa. Tú no puedes limitar a tu ex a que aparezca, eso está fuera de tu control. Lo que sí está bajo tu control es, decides tú abrir nuevamente la puerta para que él ingrese a tu vida en cualquier manera y si decides abrir la puerta para que ese ex vuelva a ser parte de tu historia, ¿estás preparada emocionalmente para recibirlo? Parece ser que no estás preparada porque aparece la oportunidad de hablar con él y ocurre el reproche, Viviana, y cuando aparece el reproche significa que hay algo en ti todavía pendiente por sanar. Cuando nos sentimos que ya realmente estamos liberados de lo que pasó, vemos a la persona como es ahora. Él, tres años después, no es la persona que la dejó, él es una nueva persona, sin embargo ella continúa en el pasado. ¿De qué vale ya revivir el dolor cuando ya ese ciclo se cerró? Los seres humanos tenemos una particularidad, Vivi. Recuerda, por ejemplo, alguna discusión que tú hayas tenido, porque todos las tenemos, todos tenemos malos días. Supongamos que ese evento, esa discusión ocurrió hace dos semanas, pero en el momento en que tú revives la escena, recuerdas esa persona con la que estuviste discutiendo, ¿qué pasa en tu interior? ¿Qué pasa en tu emoción? Se transforma. Total. Aunque el hecho no está ocurriendo en el presente, el simple hecho de evocarlo hace que yo lo viva como si fuera una realidad. Entonces, ¿por qué estás en contacto con tu ex reviviendo un suceso que ya fue del pasado y que te generó dolor? Así que definitivamente hay que revisarlo. María, a veces no cerramos esos ciclos por miedo a estar solos, ¿por qué le tememos tanto a la soledad? Si la soledad es buena consejera, a veces es necesaria también, ¿por qué nos da tanto miedo estar solos? Tenemos mucha dependencia. Dependencia emocional. Así es, Viviana, y recordemos algo, y es que en nuestra cultura latina desde pequeñitos nos enseñaron a asociar la soledad como una forma de castigo. Cuando nuestras madres en su mejor intención probablemente lo que nos decían era síguete comportando así y te vas a quedar como sola. Si tú no cambias, si tú no mejoras, te vas a quedar sola para siempre. O incluso cuando nos castigaban nos decían, te vas para el cuarto y te quedas sola. Desde muy pequeños nos enseñaron que la soledad era exclusión. Además también, María, que dicen por ahí que si estás sola estás viata, te vas a quedar viata. Así es. Ese es el dicho. Muy pocas veces, Viviana, pensamos algo como, wow, esta persona decidió estar sola porque está disfrutando de su libertad o porque está rehaciendo su vida. O es su proyecto de vida si lo eligió. Casi siempre juzgamos, tendemos mucho a juzgar. Si está sola, algo malo debe tener. Si está sola es porque nadie la escogió. Pero no pensamos, es esa persona la que eligió estar sola. Así que eso tiene mucho que ver. Todos los patrones aprendidos y las creencias limitantes que tenemos ahí arraigadas desde que éramos pequeños influyen mucho en que tengamos mucho miedo a la soledad. Ok, María, seguimos entonces saludando a las personas que hasta ahora se conectan en nuestro Facebook Live. Nos escribe Alberto, saludos desde Tamaulipas. Un abrazo para ti en México. Instalaciones Manos Expertas, muy buen programa. Felicitaciones, Luz Mabel Gaviria. Buenas tardes, hace mucho tiempo me separé del padre de mis hijos, pero aunque no hablo con él, siempre estoy en contacto con la familia porque ellos son muy lindos conmigo. Aunque la relación con él no es la mejor. Gracias y excelente programa. A veces no se pueden cerrar los ciclos por los hijos. Claro, claro. Aquí hay un tema muy importante. Cuando tenemos hijos y la relación termina porque una de las partes decide irse y la otra de pronto estaba muy aferrada, no estaba preparada para cerrar el ciclo, mi recomendación como terapeuta siempre es limita el contacto a aquello que tenga que ver exclusivamente con el cuidado y la crianza de los hijos. Porque no olvidemos que una cosa es nuestra relación de pareja y otra cosa es el gran proyecto que ambos emprendimos en un momento específico de nuestra vida y fue traer otro ser al mundo. Sin embargo, hay que poner límites y es que muchas veces caemos en medio del dolor, caemos en el error, Viviana, de utilizar a los hijos como un canal de intercambio. Entonces, muchas veces yo estoy llena de dolor, yo todavía siento algo por esa persona que hizo parte de mi vida y como no quiero verlo o como estoy dolida, si hubo alguna traición, lo que hago es que le digo al niño o a la niña, ve y dile a tu papá que te tiene que pagar el colegio, ve y dile a tu papá. Y lo que le estoy enseñando a mi niño, primero es que yo como adulto no estoy siendo responsable de mis emociones, de mi comunicación, le estoy enseñando al niño desde pequeño a ser utilizado para suplir las necesidades de otro. Y adicionalmente lo que le estoy mostrando al pequeño es que papá y mamá están en una rivalidad donde yo estoy en medio. No olvidemos que en una separación siempre los niños tienden a sentirse responsables. Ellos muchas veces piensan, algo pasó, qué ocurre, yo qué hice de mal, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Los niños se sienten muy responsables del bienestar y de la felicidad de sus padres. Así que hay que estar en contacto definitivamente con el ex cuando hay un hijo, por supuesto, pero hay que ser muy cuidadosos. Nunca utilizar al niño como un medio de comunicación con el otro. Por supuesto, nunca hablar con, cuando hablo con mi ex, por ejemplo, acerca de algo que hay que pagar al niño, el colegio. Entonces, recuerda pagar el mes del colegio a tiempo porque es que como tú siempre fuiste tan irresponsable, porque es que como tú siempre te olvidabas porque para ti la prioridad era, qué sé yo, tus cosas y no el niño. ¿Y qué es lo que ocurre? Voy a hablar de un hecho concreto, hay que pagar la mensualidad del colegio, pero utilizo ese hecho concreto presente para revivir un capítulo doloroso del pasado. Como tú nunca lo hacías, como tú siempre ponías a tus amigos antes que la familia, entonces mira donde una conversación de un hecho concreto y real, hay que pagar el colegio, termina siendo una excusa para desahogarme de todo aquello que sentí que me quedó faltando por decir. Y aquí también cabe cuando muchas veces le hablamos más mal a los hijos del papá o de la mamá. Sin duda, sin duda. No debe ser así y caemos mucho en eso. Jamás, así es. Muy bien, María, nuestro WhatsApp 305-316-6560. Hola, muy buenas tardes, estoy viendo tu programa. La verdad me dejé con mi pareja que tenía tres años de estar con él, pero luego de tres años me dijo que nos diéramos un tiempo. No sé por qué ya el tiempo me buscó de nuevo. Y no he regresado con él, pero ahí siempre estamos hablando. No he podido desprenderme de él por miedo o temor a perderlo del todo. Y conocí a alguien y quiero, pero a la vez me da miedo empezar con algo nuevo y que las cosas no funcionen. Y miedo a perder a esa persona con la que siempre he estado. No sé qué hacer. Por favor, dame un consejo. Claro que sí, aquí María Elena te va a dar un consejo. Me encanta que nos compartas tu historia. Muchas gracias por abrir tu corazón. Seguramente muchos televidentes... La historia. Sí, sí, muchos televidentes se van a sentir o se sintieron identificados con tu mensaje. Tú ejemplificas claramente mucho de lo que hemos hablado hasta ahora. Primero que tienes mucho miedo a abrirte algo nuevo porque piensas que todo pasado fue mejor. Entonces estás diciendo, me da mucho miedo que llegue alguien a mi vida y que yo no vaya a encontrar algo que me dé lo que ya tuve. Entonces te estás automáticamente negando a la posibilidad de que pueda llegar alguien especial con quien puedas construir una nueva historia igual o incluso mucho mejor. Recuerda algo y es que si lo crees, lo creas. Entonces, si ya estás decretando que esa va a ser la persona ideal para ti, tu ex, y que nunca va a llegar nadie mejor, efectivamente como para la vida nuestros deseos son órdenes, eso que estás decretando es lo que va a ocurrir. También dices que esa persona te pidió un tiempo y yo con esto soy muy radical. A veces, digamos que pongo el dedo en la llaga, pero lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Esos procesos donde pedimos tiempo en la mayoría de los casos, no existen excepciones a la regla, pero en la mayoría de los casos las pedidas de tiempo, dame un tiempo, es una forma de decir, no quiero perder lo que tengo seguro, pero quiero darme la oportunidad de vivir algo nuevo. Y muchas veces ese tiempo tiene nombre y es así, o sea, ese tiempo tiene nombre y es otra persona. Permíteme, yo experimento otras cosas en mi vida, permíteme, yo comparto con alguien más y si no funciona, yo quiero saber que tengo la zona segura a donde regresar. No estamos diciendo que sea tu caso, te comparto lo que terapéuticamente suelo ver en consulta. Probablemente así es porque él regresa tres años después, nos dijo la televidente. Él regresa tres años después. La pregunta es, ¿has cerrado? Es decir, no te puedo decir hoy que no te des la oportunidad de vivir una nueva historia con esta persona, pero lo que sí te puedo decir es que no va a ser la continuación de la relación que tú tuviste, porque ya tres años después ni tú eres la misma ni él es el mismo. Si ustedes deciden comenzar algo nuevo, tiene que ser una nueva relación y eso significa atravesar todas las fases otra vez, la conquista. Y la conquista significa que esa persona que regresa a tu vida te demuestre, no solo con palabras, sino con hechos contundentes, que tú eres importante, que te está amando y que está dispuesto a darlo todo. De lo contrario, eso me da miedo soltarlo, pero tampoco lo tengo. Al fin y al cabo no tienes nada, porque no hay más que una imagen y un recuerdo de una persona con quien no estás viviendo una relación. Ay, qué interesante, María. María, me están pidiendo tiempo en el máster, pero de promos. Este sí, este tiempo sí es real, este sí se puede dar. Recuerde que si usted está en su casa, vaya, corra al computador, al número de celular, conéctese desde aquí, desde el celular, para que nos escriba a través de nuestro Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Estamos en el 305-316-6560 y en las redes sociales ustedes nos encuentran como Televiz. Nos vamos a un corte, pero ya continuamos con más de ¿Qué pasa en casa? Continuamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube. Un abrazo para todos ustedes que hasta ahora se conectan y continúan con nosotros aquí en ¿Qué pasa en casa? María, ¿te parece si vamos a dar un repasito a todas esas personas que están ahí conectadas para que los saludemos y se sientan también queridas? Queridas, Cristina Jiménez, hola, ¿cómo hago para una cita con ella? Gracias. Ya María nos va a decir cómo, Edilma Clavijo, desde Ibagué, Colombia, buenas tardes, excelente programa, bendiciones, Lady Morales. María, es hermosa, una pregunta, ¿qué hacer para ayudar a otra persona a cerrar un ciclo de ruptura? Qué buena pregunta porque es que yo también tengo como que varias amiguitas a las que le tengo que dar varios consejos. Entonces, primero tus redes sociales, ¿a dónde te pueden llamar para solicitar una cita contigo, María? Claro, Viviana, me encuentran en mi página web www.marielenavadillo.com, en Instagram me encuentran como maria.elena.vadillo y me pueden llamar al 310-404-8185 donde van a estar encantados de asesorarlos acerca de cómo pueden trabajar conmigo desde cualquier país o desde cualquier lugar del mundo a tienda online. Muy bien, María, entonces en cuanto a la otra pregunta, ¿cómo hacer para ayudar a otra persona a que cierre un ciclo? ¿A un familiar, a un amigo, a una amiga? Lo primero es respetar el proceso, todas las personas tenemos, digamos, etapas del duelo y creo que algún televidente nos hacía esa pregunta hace un ratito y es cuánto tiempo es, digamos, lo recomendable para cerrar un ciclo. Así como las relaciones, digamos, estamos muy acostumbrados a medirlas en tiempo, creemos que una relación exitosa es aquella que dura mucho y que una corta puede ser menos efectiva. Efectiva realmente, no, no siempre es así, la calidad de la relación no se mide por cuánto dura, sino por lo sana que es durante el tiempo que dure y eso es muy importante. A veces vemos relaciones de toda la vida pero son absolutamente tóxicas, donde ninguno de los dos es feliz, donde hay infidelidades, donde hay mucho dolor y uno dice, bueno, matrimonios de toda la vida, todas las relaciones tienen crisis, todas las relaciones atraviesan por momentos difíciles, pero cuando ya se trasgrede la dignidad, el bienestar, digamos que ahí no valdría la pena continuar en una relación de ese tipo. Ahora, de la misma manera los duelos tienen tiempos diferentes, hay personas que por su inteligencia emocional, el manejo de sus ideas, de sus emociones, de las situaciones, pueden trascenderlo muy fácilmente, hay otras que requieren un poquito más de tiempo, no existe una fórmula exacta. La pregunta que nos hacían acerca de cómo acompañar a otra persona, lo primero es respetar el proceso. Muchas veces en nuestra mejor intención le decimos al otro, no, pero no te quedes encerrado en la casa, ven y sal, ven y diviértete. Y lo que no comprendemos es que muchas veces esa persona necesita un par de días para llorar, para desahogarse, que tal vez esa persona no necesita distraerse, lo que necesita es que la escuchen. Lo que necesita es un hombro, tampoco necesita consejo, muchas veces solo necesita sacar todo lo que tiene adentro. Y los seres humanos tenemos a veces la tendencia a... Vamos a volver a la tradicional maria, ya continuamos. Vale, vale. Continuamos este lunes de consultorio, estamos recibiendo todos sus mensajes a través de nuestro Facebook y de nuestro canal de YouTube. Además, también en nuestra línea de WhatsApp, 305-316-6560. Y qué tal entonces si nos vamos a leer otro de los tantos mensajes que hoy tenemos. Gracias a todos ustedes por su participación. Terminé hace cuatro días con mi novia, porque ella al principio de la relación se entregó totalmente a mí y yo no le correspondía al 100%. Era una persona fría, pero el sentimiento de amor lo tenía, pero no se lo expresaba. Llegó el día en que salió todo eso a brote y lo que ocasioné fue que ella se confundiera en el sentido de que decía que por qué esperé hasta que ella se cansó de esperar esa demostración de amor. Me pidió tiempo y decidió terminar la relación. ¿Qué debo hacer sabiendo que le demostré que en realidad sí la amo? Y conoció a esa persona la cual ella quería. No sé cómo buscarla para reconquistarla. Ay, por Dios. María. Llevamos 15 meses. Un año y tres meses. Varias cosas aquí. Vemos en tu mensaje un gran sentimiento de arrepentimiento, probablemente culpa. Lo importante es que sepas que en ese momento por los motivos que fueran hiciste lo mejor que sabías. No vale de nada que hoy te des látigo o golpes de pecho por decir yo por qué no le dije cuánto la amaba o yo por qué me guardé todos esos sentimientos o si yo hubiera sido más cariñoso. Hoy, aunque veas esas situaciones, ya no puedes transformar la realidad. Entonces, has terminado hace muy poco tiempo. Llevas, ¿cuánto nos dijo? ¿15 días? ¿5 días? ¿Cuánto fue? ¿Cuatro días? Muy poquitos. Bueno, como cinco días. Cuatro días. Cuatro días. Has terminado hace muy poco con esa persona. Entonces, primero date la oportunidad para procesarlo. Y procesarlo significa aceptarlo. Quiero hacer una salvedad contigo. Aceptar no necesariamente significa estar de acuerdo. Probablemente en tu corazón no desees que eso haya ocurrido, pero tampoco te puedes negar al hecho de que ya pasó. Es decir, no vale la pena pelear con el suceso que ya ocurrió. Tampoco vale la pena que te lastimes a ti mismo y que generes más dolor lamentándote por lo que debiste haber hecho que no hiciste. Si hoy ya lo estás viendo, hoy te das cuenta que, wow, pude haber sido más abierto con mis sentimientos, expresarle más, significa que ya aprendiste, pero lo aprendiste gracias a que viviste esta experiencia. Podemos decir que es un precio muy caro el que hay que pagar, probablemente sí, pero aprendiste. Si no la hubieras vivido, probablemente no serías hoy tan consciente de la importancia de expresar adecuadamente tus emociones. ¿Qué puedes hacer para recuperarla? María, algo maravilloso en este tema es entender que cerrar ciclos significa entender que el verdadero amor es amar en libertad. Y eso significa entender que si la otra persona ya ha tomado la decisión contundente de continuar su vida sin ti, aunque sea muy doloroso, en medio del profundo amor que sientes por ella es importante dejarla partir. María, me dicen que tenemos mucha participación en Facebook. Vamos a leerlos. López, Aurora, yo creo que el apego, el idealizar a esa persona y falta de perdón influye mucho en esta situación, pero definitivamente no hay culpables. Son ambos los que pudieron haberse equivocado, pero siempre hay una persona que se siente más vulnerable que el otro. Gracias, Aurora, por tu participación. Marta Patricia Vergara, excelente. Isabel Marín, hola. Hace cuatro años terminé una relación de 20 años, oh por Dios. Y aunque ya tengo otra relación y él también, yo creo que no he cerrado ese ciclo porque lo pienso con dolor. Muchos años, 20 años. Sin duda. Fue una persona que hizo parte de tu vida por un tiempo muy significativo. Si hoy lo recuerdas con dolor, ¿qué tal si intentas cambiar ese dolor por gratitud? ¿Qué tal si en lugar de revivir esa experiencia que viviste con esta persona por tanto tiempo, con anhelo, con angustia, con nostalgia, cambias esos sentimientos y los transformas por una profunda gratitud? Ya no pensando en lo que perdiste, sino que fue lo que ganaste durante estos 20 años. Claro, porque todas las relaciones se aprenden. Así es. Cierto. María, tenemos más mensajitos a través de nuestro Facebook. Por acá tenemos a Marta Patricia Vergara. Sí, de verdad tememos pasar de nuevo por la misma situación. José Ordóñez. Hola, tengo una pregunta. Un hombre habló mal de mi esposa y yo le reclamé a mi esposa. Y dice que eso no es así. Pero ella lo llamó a escondidas y le hizo el reclamo. Yo no entiendo por qué no me comentó que estuviera al lado de llamar. Tosado es un aprendizaje de vida día a día. Tenemos más preguntitas. Ah, bueno, ¿qué le decimos a José? Antes de pasar con más saluditos. José, es una invitación muy especial para que hables con tu esposa desde el corazón. Hables y te abras también a escuchar. Probablemente no haya pasado nada entre tu esposa y esta persona. Tal vez si no lo sabemos, todo son especulaciones. No des mucho espacio a la imaginación. Pregúntale a tu esposa más allá de por qué habló con él a escondidas. Es qué está pasando en ella que no ha podido compartir contigo y por qué. Qué hace falta en la relación de ustedes dos desde el amor, no desde juicio, sino qué le hace falta a ella para sentirse más tranquila. De qué cosas quiere hablarte. Cómo se está sintiendo antes de emitir cualquier tipo de juicio porque no hay ninguna información que pueda corroborar que esté pasando algo ahí. Escúchala. Simplemente cuéntale cómo te sientes, no desde el reclamo ni desde el reproche. Dile cómo te hizo sentir enterarte de que ella llamó a esa persona a escondidas como tú lo escribes. Pero también ábrete a escucharla a ella y a preguntarle por qué lo hiciste y qué es lo que está pasando por tu mente y tu corazón. Muy bien, María. Ahorita en el corte nos preguntaban antes de ir con otro WhatsApp que cómo ayudar a una persona a cerrar ese ciclo. Entonces quedamos en que lo más importante es escucharla. Escucharla, recordar que las personas necesitan tiempo, que muchas veces hablábamos de que los seres humanos a veces emitimos juicios muy precipitados. Entonces, cuando vemos a alguien llorando, en nuestro afán de ayudarle le decimos, no te quedes en la casa, ven, vamos, diviértete, sal. Vámonos a rumbear, a escuchar música. Claro, distráete, pero muchas veces esa persona no necesita distraerse, necesita aflorar la emoción. Pero también quiero que veamos la doble moral que manejamos muchas veces. Cuando acaban de terminar una relación muy larga tal vez y a los ocho días vemos a esa persona saliendo a cine o saliendo a bailar, lo que decimos es, se ve que no lo quería, porque ocho días y ya está bailando, ocho días y ya está en cine. Entonces, miremos cómo somos los seres humanos, pero no te quedes en la casa llorando. Y si sale, pero que saliste, no estás pues en duelo. Entonces, finalmente, recordemos que cada persona tiene que vivir su proceso, que acompañar a la otra persona a atravesar una ruptura amorosa significa permitir que la otra persona te vaya mostrando el ritmo. Si quieres ser escuchado, escúchalo. Si quieres salir a distraerse o a divertirse, lo último que puedes hacer es hablarle de su ex. Ni decirle, lo vimos con otra o está más gordito o está más flaquita. Eso nada suma. Cuida mucho tus palabras, es muy respetuoso cuando compartas con una persona que está atravesando esta situación. ¡Qué buenas recomendaciones! Nos vamos para nuestro WhatsApp 305-316-6560. Buenas tardes. Mi situación es que me separé de mi esposo hace 18 años y luego conocí otra persona con la cual llevo 15 años. Pero últimamente he sentido que debo volver con mi esposo. No es porque lo ame, sino porque creo que es lo correcto ante los ojos de Dios, ya que soy muy espiritual. En estos momentos me siento muy confundida, aunque con la persona que me encuentro en estos momentos ya las cosas no son igual. Se ha perdido mucho el amor de parte mía, pero me da miedo dejarlo porque de pronto me arrepiento, ya que es una buena persona. Bendiciones. Gracias a ti. Un abrazo grande. María, ¿qué le decimos a ella? Me cuesta un poquito responderte a esta pregunta y debo ser muy honesta porque es un tema bien particular. Creo que sería la persona ideal para responderlo. El padre Juan Diego. Así es, pero lo que te puedo decir como terapeuta es que para mí no existe mayor espiritualidad que la felicidad. Y que Dios o la vida, como lo queremos llamar, el propósito más grande al darnos esta experiencia de vida es que seamos personas felices. Haciendo cosas buenas por nosotros, haciendo cosas buenas por los demás. Entonces, tu felicidad es mucho más importante. Creo yo, como terapeuta, es lo que te puedo decir. Tu plenitud, que estés plena, que te sientas realizada, que te sientas feliz, más allá de en qué tipo de relación te encuentras. Entonces, busca tu felicidad, pero ten mucho cuidado porque no se trata de volver con tu exes pareja de 15 años lo que te haría feliz, ni tampoco de 18, ni continuar en esta porque ninguna pareja te va a otorgar la felicidad. La felicidad es tu decisión y tu convicción. Entonces, mi invitación es revísate a ti primero. Revisa cuáles son tus verdaderas motivaciones. Qué bonito, María. Además, a nuestra televidente también le decimos que hoy en día existen muchísimas herramientas. Entonces, está el consejo que te acaba de dar nuestra invitada, María Elena. También yo mañana se lo voy a trasladar al padre Juan Diego para que ella te lo responda. O también en la arquidiócesis de Medellín. Ahorita hay muchísimas herramientas de donde nosotros poder pegarnos para resolver todas esas inquietudes o esas cosas que no nos dejan tener paz interior. ¿Verdad, María? Muy bien. ¿Qué tal entonces si nos vamos con nuestro Facebook? María, tenemos muy buena participación hoy. Hay que seguirla invitando entonces todos los lunes. Qué buena invitada, me encanta. Tati González, porfa, repitan el número. 310-404-8185. Ok, ahí está. Claudia Quiceno, interesante charla. Gracias por compartir esos consejos. Yo llevo bastante tiempo en este duelo y aún no he podido superarlo. Marta, Patricia, Vergara, tengo miedo a volver a una relación. La estoy iniciando, pero tiene un carácter muy fuerte. Me da miedo que esa persona traiga esos momentos en su vida anterior y lo refleje en la otra relación. Es muy egocéntrico y conflictivo y eso me da mucho miedo. Marta, haz mucho caso a tu intuición. Si hay algo a través de lo cual Dios nos habla es nuestro corazón, tu sexto sentido, tu intuición. ¿Qué te está diciendo tu corazón? Probablemente es desde el miedo que te estás relacionando. Probablemente ese mismo miedo se está reflejando en lo que la otra persona te está mostrando. Y nunca olvides lo siguiente, si en el proceso de conquista estás viendo a alguien que tú percibes como egocéntrico o que percibes que pueda ser fuerte y te produce malestar, extrapola eso que estás viviendo en el noviazgo. Multiplícalo por 10 porque eso es lo que vas a vivir una vez se oficialice la relación. Así que antes de que trascienda, revisa muy bien tus motivaciones y toma decisiones. Pon las cosas en la balanza. Puede ser que haya miles de virtudes en ese ser humano como todos, pero qué tan representativo es para ti estar con una persona con quien no te sientes tranquila, estás en constante temor y estás en angustia. Mi recomendación es ahí donde no puedes ser tú, donde no puedes estar tranquila, donde no puedes estar en plenitud, no te quedes. María, tenemos más historias, muchísimas historias que pasan en casa. Esta es otra de ellas. Los felicito por su programa. Tengo una relación de 12 años, 6 años de casada. Siento que ya las cosas han cambiado mucho, que estamos más por costumbre y por nuestra hija de 4 años. Él es una persona celosa y últimamente más porque tengo un nuevo empleo. No sé qué hacer. Siempre me dice que me ama, pero siento que ya no es amor lo que sentimos. Yo a veces pienso que vale la pena luchar por la relación porque es un excelente papá, pero él dice que yo tengo otra persona y eso no es verdad. Y todos los días me reprocha lo mismo, aunque le explico de mil maneras que no es verdad, que no crea que le dice lo que le dicen, pero ese mismo tema ya me tiene cansada. Gracias por participar. María, ¿qué le decimos a ella? Todas las parejas tienen crisis y la recomendación siempre será antes de tomar cualquier decisión radical, revisa qué es lo que está pasando al interior de tu relación, sobre todo si ustedes tienen una hija. Cuando estamos hablando de unos celos, hay un tema de inseguridad, hay falta de confianza. Mi recomendación es, esto es un tema mayor que puede ser trabajado, pero debe ser intervenido a tiempo. Cuanto más rápido, mejor busca ayuda, busca acompañamiento, asistan a una terapia de pareja. Hay amor, él es un buen esposo, tú lo amas, él te ama. Hay un tema de comunicación y probablemente él si está tan inseguro y tiene ese comportamiento de no creer en ti, necesita también resolver algunos asuntos interiores. Y lo más importante aquí es que se acompañen de un buen terapeuta o un buen asesor que a nivel de familia les pueda ayudar a superar la situación que estás atravesando. Lo más importante es que aquí hay amor, todavía se aman, así que definitivamente hay mucho en que trabajar. Claro que sí, María. Entonces, ¿te parece si nos vamos a un corte de comerciales? Seguimos en nuestras redes sociales, pero ya continuamos con más de ¿Qué pasa en casa? Continuamos en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube con María Elena Badillo. Ella es psicóloga y hoy estamos hablando de cómo cerrar ciclos después de una ruptura amorosa. María, ahorita nuestra televidente ha tocado un tema muy interesante y es la costumbre. ¿Cómo hacer para no caer en la costumbre de una relación? Yo siempre le digo a mis consultantes que ese cuento de es que ya caímos en la rutina y justificar la rutina como la causante de la crisis. Yo les digo, por Dios, es imposible creer que nosotros no vamos a caer en la rutina estando en una relación. Nuestra vida se compone de rutinas. Cuando tú te levantas por la mañana, el ciclo que llevas a cabo todas las mañanas, te levantas, horas, o meditas, te lavas los dientes, es una rutina. ¿Cómo vamos a pretender que una relación no caiga en la rutina? Precisamente esa es parte de la camaradería que hace, que conforma una relación de pareja. Saber que yo me tengo certeza de que tú y yo tenemos ciertos patrones que compartimos y que disfrutamos. Ahora bien, no veamos a la rutina como una enemiga, sino que intentemos convertir la rutina en nuestra aliada. Como dentro de la rutina, ya sé que mi esposo llega todos los días a las 5 de la tarde. Entonces, esa es la rutina de la relación de pareja. ¿Qué puedo hacer yo para poner algo especial? Claro que sí. ¿Cómo puedo convertir a la rutina en mi aliada para estar todo el tiempo encontrando nuevas y mejores formas de expresarle al otro lo mucho que lo quiero? Muy bien. María, nos siguen preguntando cuáles son tus redes sociales, cómo hacer para contactarte. Tú tienes un canal de YouTube. También tienes Instagram, tienes Facebook. ¿Consultas también en tu consultorio? Por favor, cuéntanos de todo eso. Claro que sí. Pueden trabajar conmigo a través de muchas maneras. En mi página web www.marielenaabadillo.com tienen acceso a varios entrenamientos en línea que pueden hacer en su tiempo y espacio. Uno de esos entrenamientos es, por ejemplo, cómo superar una ruptura. Y también atiendo online a personas de todo el mundo. El 99% de mis pacientes son de otras ciudades y de otros países. Así que, por fortuna, hoy la tecnología es nuestra aliada. Y en mi página web encuentran toda la información acerca de cómo podemos trabajar. En mis redes sociales, en YouTube me encuentran como marielenaabadillo, donde tengo alrededor de 60 conferencias, videos, charlas, que trabajan mucho el crecimiento personal y las relaciones de pareja. Y me encuentran también en Instagram como maria.elena.badillo. María, ¿cuál es esa dificultad que más te presenta en una relación de pareja? ¿Qué es lo que más te consultan? Mira, muchas veces me dicen, es que se acabó el amor. Es que sí, es que ya siento que ya no me quiere o siento que ya no lo quiero. Pero lo que muchas veces nos cuesta comprender es que el amor se transforma. O muchas veces nos cuesta comprender que el lenguaje del amor de la otra persona es diferente, Viviana. Entonces, por ejemplo, yo como mujer, voy a decir cualquier cosa, soy muy auditiva y soy muy táctil. Entonces, para mí lo kinestésico es muy importante. Yo me siento amada cuando me abrazan, cuando me besan y cuando me dicen que estoy bonita. Es un caso. Pero la forma en la que mi pareja expresa el amor es a través de otro tipo de lenguaje. Para él, él no me dice que estoy bonita, él no me abraza tal vez tanto como yo quisiera, pero está en la calle y se acuerda de comprarme el pastelito de chocolate que a mí me encanta. Cuando estoy enferma siempre me trae la sopita. Él expresa el amor a través de actos de servicio. Entonces, lo que ocurre después del tiempo es que pasan las mariposas, pasa el enamoramiento y lo que solemos decir es ya no me quiere, porque estoy teniendo una carencia, pero no estoy identificando que el lenguaje del amor del otro es diferente. Muy bien. Vamos a continuar entonces a la televisión tradicional. Continuamos este lunes de consultorio felices con nuestra invitada María Elena Vadillo. Hoy están participando bastante en nuestras redes sociales y eso nos alegra muchísimo. Vamos entonces directamente a nuestro Facebook Live de Televiz. Hola, tengo 22 años de casada, pero va a ser un año que nos separamos. ¿Cómo hago para soltarlo, dejar de pensar en él? Pues anda con otra persona y aunque lo niega, no quiero nada con nadie, pero quiero dejar de quererlo tanto. Soy de Cali, muchas gracias. Ya María te va a responder. Marta Patricia, qué linda, gracias. Marisela González. Ah, bueno, antes de leer a Marisela, ¿qué tal María si le respondemos a Lucerito? Claro que sí. ¿Me recuerdas la pregunta? Rupert, por favor, nuestro director de los lunes de consultorio. Entonces, ella tiene 22 años de casada, pero va a ser un año que ya se separó. ¿Cómo hace para soltarlo, para dejar de pensar en él? Pues anda con otra persona y aunque lo niega, no quiere nada con nadie, pero quiere dejar de quererlo tanto. Ella es de Cali. Muy bien. Lucerito. Contacto cero, Lucerito, pregúntate hoy de qué te sirve saber que tu expareja está con otra persona, de qué te sirve saber en sus redes sociales. Yo le digo mucho a mis pacientes, ya montaste el centro del FBI y ellos se ríen. Entonces, el centro del FBI es que crean perfiles falsos, le piden a los mejores amigos que les cuenten dónde estuvo paseando, que les compartan fotos. ¿De qué te sirve? Es una forma de única y exclusivamente causarte más dolor y causarte más daño. Cuando cerramos ciclo, hay algo que siempre les recomiendo a mis pacientes y es, ¿te quedó faltando algo por decir? Pregúntate lo siguiente y haz estos dos filtros. Lo primero es, ¿eso que te quedó faltando por decir, sientes que le haría bien a la otra persona? ¿Lo ayudaría a crecer y a evolucionar desde el amor? Casi siempre la respuesta es no. Casi siempre lo que queda faltando por decir es, quiero entender por qué me dejó, quiero conocer las razones o quiero que sepa el daño que me hizo. Entonces, si no pasas el primer filtro, hazte el segundo y es, ok, entonces eso que te queda faltando por decir, ¿te va a hacer bien a ti o es un tema del ego? Es un tema de saber si él ya pudo rehacer su vida y yo no, si está con alguien, toda la vida dijo que jamás estaría con una persona de este tipo y preciso así se la consiguió. Eso es el ego, te estás comparando todo el tiempo y estás tratando de encontrar razones por las cuales la otra persona te dejó. Siempre diré que entre encontrar las razones y tener tranquilidad, ¿qué pesa más? ¿Las razones o la tranquilidad? La tranquilidad. La tranquilidad no tiene precio. Así que más allá de lo que puedas estar tratando de averiguar al saber de la vida de tu expareja, prima tu tranquilidad. Segundo, hay que dejarlo partir y dejarlo partir no significa hablar con el otro, ni muchas veces me dicen, María, es que si pudiera tomarme un café con él y hablar con él y decirle lo que me quedó faltando. Para cerrar un ciclo no necesitas a la otra persona, tú puedes cerrar el ciclo en casa, en una oración, en una meditación, desde el corazón agradecerle, hacer un pequeño ritual, quemar una cartita, guardar las fotos en un cajón, enterrar el muñequito que te regaló, donarlo, hacer un acto simbólico es decirle a tu inconsciente que ese capítulo ya se cerró. Suelta, para soltar no necesitas al otro, para soltar solamente necesitas el deseo y la convicción, después de haber aceptado de iniciar un nuevo capítulo en tu vida. Y sabes, María, que eso pasa muchísimo, muchas personas salquean por redes sociales, si se conectó, si no se conectó, si cambió de foto, si se motiló, si salió lo uno, lo otro, por Dios. Así es. Eso es robarse uno la paz interior. Sin duda alguna. Vamos entonces con Marisela, que nos había dejado pendiente un mensajito en Facebook. Hola, hace dos meses terminé con mi ex y duramos poco, pero parece de muchos años, porque fuimos amigos 12 años y 5 meses de novios, y los dos tuvimos errores. Lo raro es que él me dice que recuperaremos lo nuestro, y hay días en que me dice que está saliendo con alguien, pero me dijo que es hoy porque le dije que fuera sincero, entonces no entiendo. Muy bien, Marisela. Marisela, recuerda siempre esto, en las relaciones de pareja todos los sí tienen que acompañarse de hechos, si no se acompañan de hechos, entiéndelo como un no. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado él te está diciendo intentémoslo, recuperemos lo nuestro, eso es un sí. La pregunta es, el sí verbal se está acompañando de hechos, si no se acompaña de hechos, eso no es un sí, es un no. Soy clara con lo que estoy diciendo y él me dice, muy bien, y entonces él te dice, recuperemos lo nuestro, pero al mismo tiempo está saliendo con otras personas. Como los hechos no acompañan las palabras, es un no. No te hagas ilusiones ni albergues esperanzas. 12 años de amistad es un ciclo bien interesante, 5 meses de relación, aún así los hechos te están demostrando que esa persona no está comprometida contigo y con lo que tuvieron. Suéltalo y déjalo ir. Muy bien, comprometidos entonces como todas esas personas lindas que nos están escribiendo en nuestro Facebook, nos vamos entonces a leerlos y les agradecemos muchísimo por su participación. Angie Restrepo, hola, tengo una relación hace 6 años, en ella he vivido toda clase de maltrato, por Dios. He buscado ayuda y ambos hemos ido dos veces a terapia, pero siento que no ha servido para nada. Él en cierta manera sigue con lo mismo, es posesivo, dominante, quiere tenerme aislada, que no trabaje, que no frecuente mi familia y menos tener amigos. Su pensamiento es que somos solo él y yo, ya no sé qué hacer. Ay, Angie, un jalón de orejas para ti. ¿Cierto, María? Definitivamente, hay deditos arriba porque Angie lo ha intentado, hay recurrir como terapeuta a lo que prima es tu felicidad. Entonces, más allá de continuar intentando salvar una relación, que salvar una relación o persistir en algo no esté atentando contra tu bienestar. Si no estás siendo libre, si no te estás sintiendo plena, si te están maltratando, si estás siendo irrespetada, nada justifica, nada justifica que tú no estés en plenitud. Y si hay una forma de honrar a quien nos dio la vida, a Dios, al universo, como lo queramos llamar, es valorándote, respetándote y amándote a ti misma. Entonces, es momento de tomar decisiones. Ya lo intentaste, eso está muy bien, no diste, digamos, un paso a un lado sin haber intentado salvar la relación, pero sí, a pesar de haber recibido acompañamiento terapéutico, no estás viendo los resultados, es momento de tomar decisiones. Muy bien. También es momento de ir a nuestra línea de WhatsApp, 305-316-6560. Hasta las maripositas están por acá solicitando consejos con María Elena. Buenas tardes, yo viví 20 años con un señor y hace tres meses nos separamos. Hace un mes que me volví a contactar con un ex, pero él vive muy lejos y solo hablamos por teléfono. No nos hemos visto desde hace más de 20 años. Él me dice que va a venir, que está solo, que quiere volverme a ver, pero yo tengo muchas dudas. No creo que esté solo. Él me llama todos los días y no sé qué hacer. Si debo seguir con él, no sé cómo manejar esta relación, si creerle o no. Yo sufrí mucho con mi expareja. Muchas gracias a ti por participar, María. 20 años sin verse. La pregunta es, ¿conoces a esta persona hoy? Antes de considerar la posibilidad de tener o no tener algo más allá de la distancia, ¿quién es esa persona con la que quieres volver a tener la relación? Es la misma persona a la que dejaste, date la oportunidad paso a paso de conocerlo, sobre todo eso. La confianza se obtiene, la confianza no, digamos, no es porque ya, la confianza se gana. ¿Y se gana con qué? Con hechos. Recuerda lo que le decía a la persona que nos consultó antes, que las palabras se acompañan de hechos, de lo contrario, los sí se convierten en nos. Entonces, la distancia es un factor importante, sin embargo, también hay, Viviana, casos de parejas que son exitosas y que después de un tiempo de conocerse, de estar en una comunicación constante, logran tener a cabo, llevar a cabo una relación muy sana y muy bonita. Cada caso es especial, lo importante y lo que te puedo recomendar es date la oportunidad de conocer a esa persona y sobre todo ve paso a paso para que la confianza y los hechos respalden el compromiso que la otra persona tiene contigo. Muy bien, María, tenemos otro mensajito de la señora Olga Obando. No he podido cerrar, ah, bueno, Olga Obando, hola, perdí a mi único hijo hace 19 años por muerte violenta y no he podido superar este suceso aún. Quisiera soltarme ya desde ese pasado tan doloroso y no he podido cerrar ese ciclo. Muy bien, gracias, Olga. María te va a dar la respuesta. Es uno de los momentos más difíciles de cerrar. La muerte es uno de los ciclos que más cuesta cerrar, sobre todo cuando es por actos violentos y sobre todo cuando atenta el proceso de la vida que estamos muy habituados a que casi siempre sean los padres los que partan antes que los hijos. Entonces es más que comprensible. Lo que podemos decirle a ella en este momento es, durante esos 19 años que tuviste la oportunidad y la bendición de compartir con tu hijo, seguramente diste lo mejor, seguramente diste lo mejor. Y recordar muchas veces, aunque sea desde la gratitud, también puede resultar para ti sobre todo como mamá muy doloroso. Revisa donde hace falta perdonar y el perdón no significa otra cosa más que comprensión. Puede ser perdonarte a ti por algo que sientes que te quedó faltando hacer, por ese hijo que perdiste, perdonar a las personas que a través de la falta de conciencia acabaron con la vida de tu hijo, perdonar a las circunstancias, perdonar a la vida por lo que pasó. Probablemente ese dolor va asociado a una falta de comprensión. Así que hay que sanar, hay que sanar, hay que revisar que queda faltando por perdonar, que queda faltando por clausurar y sin duda alguna mucha compasión porque finalmente perder a un hijo es una de las cosas más dolorosas. Si ya ha pasado mucho tiempo y no has podido cerrarlo solo, no olvides que hay muchos recursos para que puedas recibir acompañamiento especializado de un terapeuta, de algún consejero espiritual, de alguien que te ayude a ver qué es lo que falta por ver para que puedas cerrar ese capítulo. Muy bien, María se nos acaba el tiempo, estoy inmensamente agradecida contigo, muchísimas gracias porque sé que llegaste al corazón de muchísimos de nuestros televidentes. Muchas gracias. Para mí ha sido una bendición acompañarlos, gracias por la invitación. Y nos vas a seguir acompañando, ahorita miramos pechos para que continuemos con más de estos consultorios. Vale, encantada. Recuerden entonces que este programa queda en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube para que ustedes lo puedan compartir y así pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que hoy nos sintonizaron a través de la señal de nuestro canal Televib. Igual agradecimiento grande también, un abrazo, un saludo especial para todos los que estuvieron en nuestras redes sociales. Recuerden la repetición de hoy a las 11 de la noche y mañana, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar en directo con más. De qué pasa en casa. Un abracito, chao, gracias.